La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día nos sentimos orgullosos de llevar a tus hogares la buena noticia de Jesús en la vida de nuestros hermanos. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos habla de tres ideas importantes. La primera, Jesús pregunta quién es él, no sólo para la gente, sino específicamente para los discípulos, para sus seguidores. Y constata, gracias a la intervención de Pedro, de que tienen una idea correcta. Es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero, ¿tener esa idea es suficiente? ¿Saber que Jesús es el Hijo de Dios vivo, que es la salvación, que es el camino, la verdad y la vida es suficiente? No. Implica. Implica responsabilidad, compromiso. Por eso Jesús les da a ellos una responsabilidad importante. Edificará a su iglesia sobre ellos, sobre Pedro, sobre los apóstoles. Y ni siquiera el poder del infierno la derrotará. Por eso la iglesia católica es la única que tiene más de 2.000 años de existencia. Porque viene desde Jesús. Todas las demás tienen una historia con la iglesia católica y se han separado de ella. Eso como primer punto. Segundo, el Señor les da un encargo. Todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado. Hay un compromiso, una responsabilidad aquí. Pero esa responsabilidad conlleva también una gran necesidad. Cumplir la voluntad de Dios. Todo poder, toda autoridad tiene una responsabilidad. El poder divino de Jesús tiene una responsabilidad grande y mayor. La de dar la vida por su creación. Por sus hermanos, por los hijos de Dios. Y por eso, Él les revela, como tercera idea, que ha de ir a Jerusalén para sufrir, morir en la cruz y resucitar al tercer día. Pedro se queda un poco con la idea de poder y le cuesta asumir esa responsabilidad. Por eso le dice, Señor, no lo permita, no te puede pasar esto. Pedro entenderá luego que sí es necesario que pase. La muerte de Pedro va a ser uno de los testimonios más significativos en la vida de los cristianos. Pues Pedro murió en Roma y fue condenado a muerte en la cruz. Y Él suplicó a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su maestro. Queridos hermanos, sí, todo poder, todo beneficio, todo premio tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad no es otra, sino ser capaces de dar continuidad y de darlo a otros. El Señor nos invita a seguir su evangelio. ¿Y tú lo estás siguiendo? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.